Sí, es que nos llevó tiempo poner orden, porque con el pretexto de las energías limpias hacían negocios sucios y estaban pues destruyendo a la Comisión Federal de Electricidad. Ese era el propósito, cómo querían acabar con Pemex y que todo el mercado, tanto de la industria eléctrica como del petróleo, lo manejaran privados. Entonces, paramos esa tendencia y nos llevó tiempo ordenar el nuevo mecanismo de producción de energía eléctrica y de petróleo, las nuevas reglas y ahora sí ya se sentaron las bases, ya se declaró como fraude legal el llamado autoabasto. Y estamos aceptando, está creciendo la generación de energía de fuentes renovables, limpias y vamos a cumplir con los compromisos internacionales, fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad. Si desaparece la Comisión Federal de Electricidad o se debilita, si fracasa como querían los neoliberales, entonces nos quedamos en estado de indefensión dependiendo de los grandes monopolios privados, extranjeros, que manejan en otras partes y que ya casi tenían el control de todo el mercado en nuestro país. Aquí no ha habido aumentos en el precio de la luz, no hay aumento en el precio de las gasolinas, del diésel, del gas. Hemos cumplido, ah, porque hemos puesto orden. Si hubiésemos seguido con la misma política, que además se emparejaba con el predominio de la corrupción y en el caso de todo lo que significa el sector energético, nuestra inflación es la más baja si consideramos Europa y Estados Unidos. Entonces, vamos bien. Y sí estamos analizando todos estos casos y resolviendo. Pero también no podemos, porque daban permisos a diestra y siniestra. Entonces, para eso es el control. Es decir, vamos planeando y que sea de acuerdo a nuestra capacidad para no destruir el mecanismo que ya está establecido en la distribución de la energía eléctrica. Gracias.